Estamos acá en una jornada haciendo una feria de ciencias y apoyando un poco lo que está pasando adentro del Congreso que es una audiencia de algunos investigadores, dirigentes de institutos que están mostrando un poco cuál es la crisis en nuestro sector en este momento y planteando un aumento de presupuesto que estamos necesitando. En particular, en el sector de ciencias, el CONICET ya solamente se va a ejecutar un 40% del presupuesto de este año lo cual implica un parate en el mantenimiento y funcionamiento normal de los institutos, insumos y cualquier otro tipo de necesidad. ¿Cuáles son los puntos de la crisis? Los puntos de la crisis, bueno, además de las paritarias que todos están por ahí al tanto estamos recibiendo un 15% de aumento en oferta, del 15% en tres cuotas, los docentes y los científicos en todas sus escalas. Por otro lado, los subsidios que son lo que nos permite desarrollar nuestros proyectos de investigación también están en un parate, no se están ejecutando los subsidios. Y por otro lado, el presupuesto de la universidad también está siendo congelado, subejecutado. Esto implica un parate en lo que es educación universitaria y ciencia y tecnología. El sistema universitario es una comunidad bastante compleja, donde hay investigadores, donde hay docentes y donde están alumnos. Cualquiera de estas patas que tengan una subejecución del presupuesto o estén las partidas muy bajas realmente llevan a una destrucción del sistema. Hoy día no tenemos, por ejemplo, dinero para que nuestros estudiantes se suban a una camioneta a nosotros y vayamos a hacer los trabajos para que ellos se puedan recibir. Nosotros ponemos plata todos los años de nuestro bolsillo para que los estudiantes puedan recibirse. Y nosotros tampoco podemos llevar adelante, básicamente, los estudios de investigación normales. Acá estamos visibilizando el problema que tenemos los becarios. Desde que nosotros nos recibimos en la facultad nos costó mucho entrar al sistema científico. No hemos nunca recibido aguinaldo, ningún aporte jubilatorio. Tenemos entonces nuestro futuro. Nosotros apostamos a esto, a seguir a pensar en todos estos problemas, todos estos problemas que tenemos los becarios. Apostamos a seguir creciendo, apostamos a investigar y vemos que eso cada vez se hace más y más complicado. Nuestro futuro está en juego. Por más que uno haya dedicado tantas horas de estudio, yendo a congresos, yendo al campo, yendo a investigaciones en laboratorios, pasantías en el exterior, nuestro país no nos está dando el lugar para que podamos desarrollarnos a futuro y tengamos que empezar a buscar posibilidades afuera o posibilidades afuera del sistema científico después de tanta inversión, no solo de plata del Estado, sino de tiempo nuestro y tantas ilusiones que nos habíamos hecho cuando empezamos esta carrera.